Bueno, ya, porque ya no hay más luz. ¡Ay, ya estamos al live! ¡Ay, oigan! Estoy muy emocionada. Estoy en el teatro todavía. Este, acabo de terminar mi función de The Way She Spoke. Estoy aquí en Nueva York. Si es que si andan en Nueva York, vengan a verme. Faltan poquitas semanas. Este, y quiero saber cómo están después de ese trágico final de La Reina del Sur. Este, yo estoy feliz, estoy contenta. Como, hola, hola a todos. Hola, Yomanita. Este, quiero saber cómo les gustó, no les gustó, hicieron coraje. Este, yo me voy a tomar un tequila. Porque, pues sí, ya la reina, la reina se va a ir, pero va a llegar preso con mi súper amigo Eric Heiser, que por cierto estuvo aquí conmigo. Me vino a ver el domingo, junto con Humberto Zurita, y pues con una banda de actores increíbles. Y me vinieron a ver acá. Y le deseo todo, todo, todo el amor, todo el éxito del mundo. No tienen que seguir a preso, arroba preso uno. Síganlo, por favor. Váyanse ahorita y métanse ahí para seguir a Eric Heiser. Ya, ya esta nueva serie que está al mismo nivel que La Reina, la verdad. Este, y además él es un gran, gran actor y un gran amigo mío. Y este, ¿cuándo regresa La Reina? Me pregunta. Pues no sé, no sé cuándo regrese La Reina. Yo regreso pronto. Este, ¿qué se siente ser la mejor actriz del mundo? Ah, pues no sé, habría que preguntárselo a la mejor actriz del mundo. Este, Amalia Rom, ¿cómo estás? Gracias, gracias. Yo también las extraño mucho. Yo también. Mis Vanessa, mis Vanessa, ¿cómo estás? Oigan, los quiero mucho. Les mando muchos besos. Y, ¿qué les parece si nos unimos con Eric Heiser? Vamos a ver si está él por ahí. A ver, voy a ver si sé hacer esto porque soy una rookie todavía. Pero ténganme paciencia, ¿ok? Y síganme mandando tantos, tantos, tantos corazoncillos. Porque yo termino mi función y estoy muy cansada y necesito puro amor de ustedes. Este, a ver, ahí está. A ver si sirve, ¿eh? Go live with... Ok. Espérense, tengan paciencia. Aquí, ahí, Eric Heiser. Así es su... Ponle arroba. Ah, le tengo que poner el arroba. Aquí tengo asistencia porque soy medio güey, la verdad. Arroba, arroba Eric Heiser. Vamos a ver si, donde no, donde no esté... A ver. A ver. A ver. Tengan paciencia, cuenten hasta diez. O hasta cien, no sé. Sí, es así. ¿Y por qué no salir? ¿Por qué no verse Eric Heiser? ¿Estará dormido? ¿Qué estará haciendo, Eric? Perdón, parece que como estoy en Nueva York, hablo en inglés. Yo hablaré en inglés. Les dije, si le hablamos por teléfono, mejor. Creo que esto no está funcionando, compañeros. Pero bueno, que esto que el otro, salud, con honor. A ver. Regreso a la carita. A ver. Señoras y señores. A ver. No sé cómo hacerle. Ok. Caritas. Sí, pero nada más no. Eric Heiser. Con arroba, no. No, es que no se viste poner arroba. Es con CK. Ah. No, no, con K. Nada más con K. Sí, es lo que yo decía. Ya decía yo, dije, no, pues. Yo sé que están aburriéndose un poco con este super live que nunca hago. Y pues nada más la estoy regando. Pero pues no, no, no me, no, no está. No lo, no lo veo a Eric. Aquí ya está. Espérate, espérate. Ok. Vamos a ver si. Y luego. Ahí está. Ya lo puse. Y luego. No, le quitaste. Es que no sé por qué no sube más. Esa ya la estoy poniendo. Y luego. No sabemos cómo. Dale, intro. A ver. Intro. Bueno, mientras, gracias por todos sus mensajitos y por todos sus gracias a todos. Y gracias también a todos los que han venido al teatro y que me han dejado regalitos y que me mandan cosas y me han hecho muy feliz. Me estaría aquí. Ya me falta poquito. Me falta poquito para estar de regreso en mi casita porque extraño mucho a Lola. Dale otra vez porque si lo haces. Lo estoy haciendo. A ver. ¿Por qué la, a ver? Es que no me, no, le toco y no me. Ahí. Ajá. No, pero si yo no le toqué esa, hombre. Yo le toqué otra. Ay, no. Espérate. ¿Por qué se volteó? Ok. Pero ya lo de las caritas ya no me deja, mira. ¿Ves? Se cambia. ¿Cómo volteas la cámara? Pues es lo que, lo mismo que te hiciste tú porque así es como me volteó. No, ese no. Eso. Eso fue justo lo que pasó a mí. ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a desconectarnos. ¿Siguen ahí? A ver, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa, ya. No puede ser que esta cosa nos esté ganando, chicas. Yo también quiero la temporada 3. Vamos a ver qué pasa, chicos. A ver, ahí ya cambié la cámara. Pero no me salen las dos, para que pueda. No sale. ¿Y por qué no decimos a Eric que él nos marque? Que tiene. No, miren, si no puedo, porque verdaderamente no doy una más, como verán, no soy millennial. Así que si quieren seguir viéndome con Eric, que me quiero conectar con él, pero pues la conexión está muy mal, o más bien yo estoy muy mal. O ya me emborraché. Ay, perdón. ¿De qué no sale? ¿Ves? Y no sé por qué se cambia en lugar de... Bueno, si no que nos busquen con... Si no, búsquenos con Eric. ¿No creen? ¿O qué? ¿Qué? Queremos la tercera. Pero yo también, Chucky. Te mando besos. Besos. Digo, besos desde Chicago. Digo, tú me mandas besos desde Chicago. Este... Oigan, bueno, pero pónganme comentarios. Pónganme. ¿Qué les pareció el final? ¿Están enojados? ¿Están tristes? ¿Están que se los lleva la fregada? ¿Están desilusionados? ¿O están súper emocionados? Díganme sus comentarios. No importa que sean malos. Si sean malos también vale. ¿Por qué no? Este... Pero quiero saber. Dile, Eric, que te dé... Mande la invitación para unirse a tu live. ¿Eh? Yo no sé eso. Eric Heiser, ahí está. Ahí está. Pues sí. Go live with Eric Heiser, ahí está. Waiting for Eric Heiser, así dice aquí. ¡Ay, mi amor! Compramos todo, querida. No, pues es que yo no soy millennial y yo creo que tú tampoco, ¿eh? Tampoco te hagas el muy... Este... No, oye, mi Eric, qué bueno que me contestas porque le estoy diciendo aquí a la gente lo emocionada que estoy de... De que, bueno, triste porque se va la reina, pero llega otro rey que eres tú y deseándote lo mejor para este estreno de preso número uno con el actorazo que eres. Que yo ya te conozco como actor, pero te conozco también como amigo y como compañero. Y le estaba contando que veniste a verme al teatro, que me dio mucha, mucha alegría verte y abrazarte y desearte lo mejor para esta temporada de preso número uno. ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, sí, qué emoción! Muchas gracias, Kate. Qué honor tan grande poder entrar en un proyecto después de este proyecto que tú hiciste de la Reina del Sur, que sé lo importante que es para ti. Sé todo lo que significa en tu vida y me llena de alegría que, bueno, esta vez no nos tocó compartir proyectos juntos, pero de alguna manera el destino nos sigue acercando y nos sigue haciendo cómplices de alguna forma. Y me siento muy orgulloso y feliz de poder entrar a la misma pantalla y que tú hayas puesto el camino y que de alguna manera nos recibas con los brazos abiertos en esta pantalla para contar ahora esta historia de preso número uno. Padrísimo. No, les va a ir increíble, Erick, porque además lo poquito que he visto, no he visto mucho, pero lo poco que he visto tiene una calidad que, o sea, del mismo tamaño que la Reina, la verdad. Una calidad increíble y yo sé todo, pues así que quién mejor que yo y que tú, que hemos trabajado en este tipo de series, de trabajar que se requiere para hacer una cosa de calidad y mantener la calidad durante tantos capítulos, ¿no? Creo que ese es nuestro compromiso con nosotros mismos y con la gente que sigue nuestras historias, cada vez llevarles mejor calidad, historias que signifiquen, que nos permitan ir más allá del entretenimiento, que nos permitan compartir a ti y a mí como artistas y como personas y decir también un poco de lo que queremos comunicar desde adentro, ¿no? Y sí, pues a final de cuentas trabajamos para ir mejorando y creo que tanto la Reina como ahora, preso número uno, tienen esa calidad de la que estás hablando y es, pues no menos que la calidad que la gente se merece, que es lo mejor. No, y además, ¿sabes qué? Que también es padre porque para nosotros son oportunidades buenísimas que antes no había, ¿no? Realmente, o era nada más la opción de telenovela y punto, que no estoy criticando las telenovelas, yo me crecí en las telenovelas y aprendí muchísimo. Es simplemente que para un actor siempre es un reto mucho más grande hacer algo que te exige más, que puedes trabajar, ¿sabes? Hacer menos escenas en un día para poderte concentrar y hacerlas mucho mejor. Ahorita están usando ya equipos increíbles, están usando actores increíbles, Telemundo siempre haciendo cosas inéditas, que eso me encanta, Telemundo, que siempre lo he dicho desde que hice la Reina de Sur 1, que se atreven a hacer cosas, que se atreven a irse con actores que a lo mejor nunca habían trabajado, o actores de teatro, o actores de cine, con buenos actores y no nada más con gente que tiene nombre y eso, o sea, para nosotros los actores es un agasajo porque tenemos la oportunidad de trabajar también más, hay más trabajo cada vez para nosotros y de calidad. Sí, creo que estamos en el mejor momento en todos sentidos, ahora que afortunadamente se ha generado tanta competencia, tenemos la oportunidad de ir más allá y de exigirnos más a nosotros mismos y exigir más de los productores, de los directores y de todos los que hacemos la televisión porque el espectador se merece lo mejor y creo que esa es la lucha y ese es el trabajo que estamos construyendo para poder llegar a toda la gente y llevarle estas historias. Oye, pero bueno, cuéntame, yo sé que no quiero hacer ningún spoiler, pero cuéntame un poquito de qué va preso, porque sé más o menos, pero no mucho, lo que puedas contar. Sí, ves, mira, es la historia de Carmelo Alvarado, que es un hombre que viene del campo, que viene de un pueblo del norte de México. Ajá. Él emprende una aventura para ir a buscar a su papá, que lleva desaparecido unos días, entonces cruza por primera vez todo el país para ir a buscar al papá que fue a buscar a la abuela a Chiapas y entonces cuando llega se da cuenta que el papá murió y lo descubre trágicamente por un periódico en donde aparece con un fusil muerto y él dice, mi papá no es guerrillero y es justamente cuando comienza el alzamiento zapatista. Entonces, de alguna manera eso marca la vida de Carmelo fuertemente. Ajá. No encuentra al papá, pero conoce al amor de su vida, que más adelante veremos. Ajá. Vas a tener muchas escenas de sexo, me voy a poner celosa, eh, que yo soy tu hermosa, todavía que yo soy la primera dama. Carmelo tiene sus virtudes, pero también tiene sus defectos por ahí y de repente se... Sus debilidades. Ojo alegre, te quiero decir. ¿De ojo alegre? De ojo alegre, de moral distraída también se puede decir. De moral distraída. Y bueno, de alguna manera todo lo que Carmelo vive, y te cuento esto porque es como el primer viaje que marca la vida de Carmelo y lo que lo impulsa como a defender los derechos de aquellos que menos tienen, de aquellos que más lo necesitan. Y hay un suceso ahí que no les quiero platicar porque sale en el primer capítulo, pero que de alguna manera lo encamina hacia esta vida que más adelante tendrá, que es la vida como de una especie de héroe. Y eso lo lleva a convertirse después en un líder de opinión, en un México que necesita de líderes de opinión que hablen con la verdad. Luego lo lleva a ser candidato a la presidencia, luego presidente, y una vez que cambia las cosas para bien, los poderosos le ponen una trampa. Ay, pero tú sabes lo que yo opino de los presidentes. ¿En serio lo vas a hacer bien? O sea, ¿eres buena persona o eres un politiquillo ahí corrupto como todos? Te invito a que veas el primer capítulo. Dime algo, Erika. Hay algo bien bonito, que esta historia me recuerda un poco a las historias que veíamos de niños, en las que existían como esos héroes blancos, esos hombres en los que uno podía confiar, esos hombres y héroes y heroínas en los que de verdad uno podía confiar. Y creo que Carmelo es ese tipo de personaje, es un hombre honesto, un hombre que de verdad quiere el bienestar de todos y antepone siempre el bienestar de los demás antes que el suyo. Entonces, creo que esta vez vamos a ver a un presidente bueno. Oye, pues qué bien, porque de esos no hay, ¿eh? Así que pongan a todo mundo antes que ellos mismos, no, eso no sucede. Por lo menos no que yo sepa. No, yo tampoco lo he visto hasta ahora, pero eso es lo que tiene preso número uno, que si bien es una historia que tiene mucho que ver con la realidad que estamos viviendo, también es una historia esperanzadora. Es una historia que habla de que si todos nos unimos, también las cosas pueden cambiar. Es un mejor México y una mejor Latinoamérica. Claro que sí. Y además, ¿sabes qué? Creo que también está padre tener nuevas historias positivas, como tú dices, esperanzadoras, porque es muy triste todo lo que pasa. O sea, yo termino, estoy terminando de hacer la obra, ahorita acabo de terminar mi función, que ya la viste tú. Y es que es muy triste, ¿no? Todo lo que sucede y creo que sí, de pronto, está bien que nos enteremos de las realidades, porque son realidades. Tal vez no son tu realidad inmediata, pero es una realidad que está latente, que está vigente, que está ahí y que tenemos que saber de eso, ¿no? Y entonces está padre que también tengamos alguna esperanza, porque ahora sí que, y nosotros como mexicanos siempre la esperanza es el último que muere, pero con personajes así, ¿sabes? Creo que nos devuelves la esperanza y les va a ir increíble. Yo estoy bien emocionada. Para los que dicen, ay, se acabó la reina, ¿ahora qué voy a hacer a las 10 de la noche? Ah, pues, ¿qué creen? Pues vean preso número uno, porque la van a pasar toda. Sí, qué padre historia. Pues suena muy buena, ¿eh? Es, de verdad, yo tuve oportunidad ya de ver el capítulo uno y el capítulo dos y me conmovió hasta las entrañas. Ay, qué bueno. Así me rompió el corazón. Es un proyecto emocionante, una historia que definitivamente atrapa y aparte en la que tuve oportunidad de trabajar con actores que admiro y respeto, así como la vida me dio la oportunidad de conocerte y de trabajar a tu lado, ahora me sigue premiando, dándome oportunidad de trabajar con grandes maestros de la actuación y sobre todo con grandes seres humanos que estoy seguro que toda la gente va a disfrutar también. Ay, qué padre. Nada más que rico es trabajar con gente así, ¿no? Con gente a gusto, con gente a la que le aprendes, con gente que ama su trabajo, que está ahí, que son profesionales, que no están ahí pendejeando, ¿no? O sea, la verdad, yo he conocido gente increíble en estos proyectos y te enamoras más del trabajo que hacemos, ¿no? No son de los trabajos que dices, ay, tengo que ir a trabajar otra vez. Al contrario, te da alegría, te da gusto, te da emoción ir a trabajar y eso es importantísimo. ¿Cuántos capítulos van a ser? No sabemos a ciencia cierta, parece que van a ser aproximadamente 60, pueden ser poquitos más o poquitos menos. ¿Y sigues grabando? No, ya terminamos de filmar, ya está completamente lista, pero ya sabes que en edición a veces se aprietan un poquito o se extiende un poquito. Veamos a ver con qué nos sorprende. Una historia que estará disponible para la gente por lo menos unos tres meses, tres meses y cachito. Ah, buenísimo. Pues ya tienen para rato, ¿eh? Así que, este, vean, métanse. Yo ya me voy a ir porque voy a llegar, tengo que comer algo y para llegar a ver preso. Oye, gracias por invitarme a este live. Aprovecho también para decirle a toda la gente que está conectada que los que puedan vayan a verte al teatro. Tengo oportunidad de decírtelo en persona, pero lo comparto con toda la gente. Estás haciendo un trabajo extraordinario. Es hermoso verte en el escenario y ver todo eso que has aprendido durante estos años. La actriz en la que te has convertido. Una actriz que pisa el escenario con una fuerza y con una contundencia maravillosa. Hablando de cosas importantes, con una historia que significa no solo para lo mucho que ese tema nos duele a los mexicanos, sino como un ejemplo para toda la humanidad, para que no sucedan más feminicidios en el mundo, para que nadie vuelva a violentar a una mujer o a una niña. Estás haciendo un trabajo que deja huella, Kate. Ah, qué lindo eres. Y estoy seguro que va a marcar a toda la gente que tenga la dicha de disfrutar de lo que estás haciendo. Sé que todavía te quedan unas semanas más por allá. Sí. Púrense todos porque los boletos se acaban. Así que... Peral, háganse un favor y vayan a ver a Kate. Ay, qué lindo, Erick, qué lindo. Te agradezco enormemente que... Primero que hayas venido, pero tus palabras me conmueven muchísimo, porque sí ha sido un trabajo bien duro, pero sobre todo el chiste es pasar el mensaje. Y creo que sí se pasa, porque lo veo con la gente cuando sale y las cosas que me dicen. Entonces, yo ya con eso ya me puedo morir tranquila, ¿no? Cuando uno hace bien su trabajo. Y además, pues al final como actores, uno, o sea, seguramente podría estar yo mucho mejor, pero estoy dando mi 100% y eso es lo importante. Estoy dando mi 100% y quiero que se pase el mensaje y ya está, nada más. Se siente y se agradece muchísimo como espectador. Ay, muchas gracias. Honor al nombre de reina. Ay, gracias. Oye, bueno, ya, cero ya, la reina ya fue, ya. Ya fue, ya pasó a mejor vida la reina. Ahora vamos con el presidente, number one, preso número uno. O sea, tienen que ir, métanse a la página, arroba preso número uno, al Instagram, perdón, de preso número uno, para que ahí sigan todo eso, ¿no? Y te deseo toda la suerte del mundo, mi Erick Hermoso. Te mando muchos, muchos besos. Te abrazo desde aquí y de aquí va el cielo, mi amor. Que te vaya increíble. Muchas gracias. Y gracias a todos los que nos están escuchando y los que están viendo. No se pierdan el estreno de preso número uno, hoy a las 10, 9, centro, en la pantalla de Telemundo. Ojalá que tengas la oportunidad de verlo, querida Kecha. Claro que lo voy a ver, obvio. Te mando muchos besos, Erick. Te quiero mucho. Y a todos ustedes que nos están mandando tanto corazón. Ya sé, o sea, ya mi corazón está palpitando de tanto corazón. Gracias a todos. Los quiero, los amo. Y a ti con toda mi alma, Erick. Buena suerte y que te va a creer. Bye. Mi cariño, mi corazón, mi respeto. Gracias, mi amor. Igualmente para ti. Bye. Adiós a todos.